¡Hola! Como a los grandes estudios de Hollywood Impresionante, atentos Muchísimo ojo Ojo, primero Ella agarra y dice No, mi sindicato está en huelga El sindicato de actores y guionistas Y yo me quedé aquí en solidaridad Con ellos Y luego agarra, voltea a la cámara y dice Págalo a tus malditos escritores Págalo a tus malditos actores Prácticamente, obviamente, haciendo énfasis Hacia empresas como Warner, Universal Pero sobre todo a The Walt Disney Company Empresa que ha confiado en ella Empresa que le ha dado una oportunidad Para poder crecer su carrera de forma exponencial Increíble Pero, vamos a ver una cosa que dice aquí Que me parece muy, pero muy interesante Y atentos Ojo Ella aquí agarra y dice Tengo dos cheques residuales Sí, dos cheques residuales Y tan solo he hecho dos películas A lo largo de mi carrera No les digo una broma, chicos A esta mujer le dieron el papel de Blancanieves Latina Con tan solo dos películas Impresionante Pero, ¿a qué película se refiere? Ella está diciendo que sus cheques residuales Es decir, que el dinero que ella recibe De las ganancias por dichas películas Es ridículamente bajo Que es patético Y que es muy injusto Y les vuelvo a preguntar ¿A qué películas creen que Rachel Zellers se refiere? Chicos, aquí les tengo la primera West Side Story Amor sin barreras, ¿no? Esta película ganó 74 millones de dólares brutos Sin embargo, resulta, damas y caballeros Que tuvo un costo de producción De 100 millones Multiplicó 0.7 veces su costo de producción Lo que significa que es un rotundo Absoluto Y espectacular fracaso de Rachel Zellers Primer película de Rachel Zellers Absoluto y rotundo fracaso ¿Cuál es la segunda película de Rachel Zellers? Aquí la tenemos, damas y caballeros Shazam, la furia de los progres Película estrenada en el año 2023 Película que ganó 132 millones de dólares brutos Y que tuvo un costo de producción De, agárrense muy bien 125 millones de dólares Es decir, multiplicó 1.1 veces su costo de producción Lo que significa que es un absoluto Y descomunal fracaso Rachel Zellers ha tenido dos películas Y las dos han fracasado Esta chica es sinónimo de fracaso Así de simple El fracaso lo lleva en sus venas Por lo tanto, damas y caballeros Nosotros sabemos, obviamente Que todo lo que está ocurriendo Con ese tema es brutal O sea, esta chica Prácticamente ha tenido tan solo dos películas Y las dos han fracasado Imagínense lo que le espera con Blanca Nieves Latina Tres películas, tres fracasos Rey Midas a la inversa Impresionante Entonces, a ver Es bastante irónico, ¿no? Porque Rachel Zellers Básicamente se estaría quejando Del cheque residual Que ella recibe Por las ganancias de Shazam Y Amor Sin Barreras Y aquí es donde yo me quedo pensando una cosa ¿Está recibiendo cheque por ganancias? ¿Cuáles ganancias? Si estas películas están en pérdidas Es más A ella le deberían llegar Todo lo contrario De si de ganancias se trata Debería de llegarle más bien Un recibo Donde se le diga Oye, Rachel Zellers Este mes Debes pagar tanto Por los números negativos Que está teniendo esta película Es que realmente es bochornoso Es patético Todavía se pone a exigir dinero De películas fracasadas y mediocres ¿Cómo te vas a poner a exigir Un porcentaje de las ganancias De una película La que no tiene ganancias? Y además Una película en la cual Tú lo invertiste Un quinto Un centavo Es impresionante chicos Lo de Rachel Zellers Realmente es sumamente patético Y por eso es que el propio Bob Iger dice Y no se equivoca Ojo Bob Iger Seo de Disney No se equivoca Cuando dice Que todos estos actores Mediocres de Hollywood Están totalmente Desconectados De la realidad Porque es así chicos No saben ni siquiera En qué mundo viven Es impresionante Pero bueno Vamos a ver un poquito más De lo que nos comenta aquí Rachel Zellers Y también algunos comentarios De Ryan Kinnell El youtuber que está aquí Que es brutal Es muy buen youtuber Es feo ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué tienes Tienes cheques residenciales Que no muy mucho? Te has hecho dos películas Y ambos han sido Másicos flops O sea Básicamente aquí Él también lo dice O sea Él comenta esto Le dice ¿Sabes por qué? Eh Has tenido cheques residenciales Tan malos Porque has tenido dos películas Y las dos han sido un fracaso Es que es impresionante Lo de esta mujer Es increíble O sea Ojo Y eso sí Es verdad O sea Ambas películas Perdieron una millonada Es tremendo Y todavía se queja Por recibir dinero De dos películas Que perdieron millones ¿No te vas a tener Residuales Para eso? ¿No te vas a tener No te has estado en la industria Tienes dos películas Y ambos han sido Másicos flops Sabemos que tienes Otro Con Snow White ¿Quién sabe Es lo que ese prequel Es lo que ese prequel Es lo que ese prequel Es lo que va a ser Están listos chicos Porque ya les digo yo A mí me encantaría Cuatro películas Cuatro fracasos Sería sumamente épico Sería sumamente legendario Ver algo así Rachel Segel Que recordemos Que es una chica Que es tan problemática Que incluso El propio director De Blancanieves La odia Está furioso con ella El director De su propia película No la soporta Rachel Segel Una chica Que ya es peor Que Brie Larson Y que se ha ganado Un montón de enemigos Y un montón de odio En redes sociales Una chica Que incluso Recordemos muy bien Que acusó al príncipe De ser un acosador Entonces damas y caballeros Además una chica Que con una carrera Tan joven Si Una carrera Muy 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 prematura Esta mujer Básicamente agarró E hizo lo siguiente Atacar a Disney Atacar a las grandes productoras Decir Págalo a tus malditos escritores Págalo a tus malditos actores Esa es la actitud De Rachel Segel Así es como Ya se comporta Con todas estas grandes Productoras Con todas estas grandes Empresas Que le dieron una oportunidad Que quizás No se merecía Digamos que es una chica Que está obteniendo Y que está recibiendo Papeles muy grandes Muy enormes Muy gigantescos Para el tiempo Que lleva dentro De la industria Es decir Piénsenlo por un momento Es la realidad O sea Rachel Segel No lleva demasiado tiempo En la industria Y ya le están dando Papeles Protagónicos De personajes Sumamente importantes Y de películas Extremadamente costosas ¿Qué es lo que va a ocurrir Cuando Blancanieves Latina Hace su cuarto fracaso? ¿Qué es lo que ocurrirá? Porque yo creo Que eso es lo que va a pasar Entonces Le van a seguir dando papeles Le seguirán dando oportunidades Me parecería Tremendo Realmente algo así Vamos a ver La escritura Estaba en la pared Este es alguien Que activamente llamó Para cancelación De personas que trabajaban En Disney En ese momento Va a salir Y le pregunta A diferentes personas Para ser tiradas Tú hiciste Ah sí es cierto Sí es cierto Aquí básicamente Ryan Keen Le está recordando Todo lo que hizo Rachel Segel Que les recuerdo Que se está victimizando Rachel Segel Está saliendo a llorar Y a decir Que ya no queda Más lágrimas Para llorar La misma que atacó A Jeremy Renner Sí Imagínense A Hawkeye La misma que atacó A J.K. Rowling La misma que atacó Y le hizo bullying A Gina Carano Es decir Esta chica Claramente es toda una joyita Es toda una fichita Chicos Y claramente No se quedará Callada Rachel Segel Es todo Un espectáculo Pero yo te pregunto Una cosa Y quiero que me respondas ¿Estás preparado Para los nuevos Grandes fracasos Progres De Rachel Segel Ya hemos visto dos Ha tenido tan solo Dos películas En toda su vida Las dos han fracasado Se vienen dos Muy pronto Serán también Unos rotundos fracasos Averigüémoslo Me encantaría Conocer la respuesta Cuanto antes Así caballeros Muchísimas gracias Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!